¡Suscríbete al canal! 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 Necesito vuestra ayuda, chicas, yo no puedo, tengo mucha tarea. A ver, pero ¿qué tarea te han dicho que tienes que hacer sí o sí? Te lo voy a enseñar. Mira, hay que coger este martillo. Martillo, pero agarre hostias al coger. ¿A qué? ¡Uy! ¿Y así qué haces? Ah, se limpia. Yo puedo asar así en las paredes. Brujita, no te la rompes todo. Mira, Laura, atenta. Me tienen todo el día aquí pegando pedazos. Mira qué limpio. Nada da igual, ¿no? Pero aquí, aquí. Brujita, yo. No te podemos ayudar. Yo lo primero que soy una torpe. Y Brujita tampoco tiene ni idea de nada de esto. ¿Por qué rompas la obra? Espera. Esperaos, voy a ver si el jefe de obra está ocupado. Es que te dejo el día libre. ¿Eh? Voy a intentar, pero no prometo nada. No te prometo el día. Máscara, que no te vea, que no te vea. Vale, vale. Señor hacker, ¿qué es lo que hay que seguir aquí arreglando? Esa pared. ¿Esa pared? Esa pared. Pero... Hay que... Darle yeso a todo. ¿Yeso? O perlita, que es mejor. Perlita. Perlita. Pero es que yo me tiraría a la oficina un rato. Pues vámonos. ¿Sí? Y nos dejamos cuatro días. Ah, buena idea. Es mejor, tato ya. Ay, bueno, a ver, a ver. ¡Brujita! ¡Brujita, ven aquí! ¡Brujita, ven aquí! ¡Brujita, ven aquí! ¡Brujita, ven aquí! Que el hacker le ha dicho que se vayan a la piscina. ¡Oh, espera, espera! Pero nos llevamos a un refresquito, ¿no? Sí, una Coca-Cola. ¿Brujita, y ahora qué hacemos? ¿Nos vamos a quedarnos solos aquí dentro? Es un jeje de ahora muy apagado. ¡Qué bien! ¿Cómo? ¡Adiós! ¡Sari! ¿Brujita, que nos ha dejado aquí? ¿Qué se van? ¿Qué se van a la piscina y nos han dejado aquí? Pero bueno, ¿esto qué es? Que claro... Queremos nosotros en la hora que yo voy a darme un baño. Pero bueno, ¿cómo nos vamos a quedarnos solos aquí? Que yo no me traigo ninguna obra. ¡Ay! ¡Qué me voy a quedar! ¡Qué me voy a quedar cerrados! ¡Brujita, yo no me traigo de los cómodos hasta ir volando! ¡Brujita! ¿Qué hacemos? ¡Ay! ¿Pero cómo lo hacemos? ¡Vamos a pedir ayuda, Che 4! ¿Qué hacemos, Brujita? Que yo de ahí me quiero ir. ¡Ya no puedo! ¡Brujita! 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 Yo creo que por eso... Que no, que los chicos me lo están diciendo. ¡Vámonos! Vamos a coger la puerta y nos vamos. ¡Vámonos! Yo no ayudo a nadie. Yo no ayudo a nadie, chicos. Encima de que he venido aquí a ayudar y me dice que se van a la piscina, que se piense que me quede yo aquí, haciéndole la obra. Pero bueno, faltaría más, chicos. Faltaría más. Yo de mí a la piscina. Yo de mí a la piscina de la casa, hacker. Piscinas tranquila. ¿Qué pasa? 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 Agenda, tú siempre con los tuntos, ¿no dirías? Venga, vámonos ya. Vámonos. ¡Corre! ¡Oye! ¿Ustedes qué estáis aquí? ¿Ustedes no pueden hacer, hacker? ¡Uy! 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 ¡Uy!